Tengo dos ojos para ver, pero no verte así, tengo los brazos para atar al que se parezca más a ti. No me preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor, ¿qué creo? No querrás oír qué piensas. Y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá adónde ir, ni tú ni nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti. Ya es muy tarde para mí, no me importa lo que pensará la gente, no preguntes más qué pasa por mi mente, no, 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 no. Y así que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá adónde ir, nadie me dirá cómo es que debo mis canciones escribir. Nadie me dirá cómo pensarte, nadie me dirá adónde ir, ni tú ni nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti. Ya es muy tarde para mí, nadie me dirá adónde ir, nadie me dirá adónde ir, nadie me dirá adónde ir, nadie me dirá adónde ir. En este pueblo no venden cosas tan bonitas y mucho menos de invierno. Así es, ciertamente la encargué afuera, especialmente para ti. Hombres así ya no se consiguen. Gracias César, me encanta. Bien, ahora para completar el regalo tienes que probártela. Ajá. Muy bien. Y revisa los bolsillos. No puede ser. El pasaje que me prometiste a París. Es lo que querías, ¿no? Es mucho más de lo que podría pedir, César. Es demasiado, yo... Acéptalo, acéptalo, por favor. Me harías muy feliz. Son tantos regalos y tan costosos que no debería recibirlos. Pero me encantan. Y no me importa lo que digan las chismosas. Los acepto. Esto que pasó fue tu culpa. No tratas de disculparte porque no tienes perdón, Alberto. Pero es que tú lo dices, como si yo lo hubiese hecho a propósito. Que iba a saber yo que se iban a poner así con Anatec. Jugaste con fuego y te quemaste. ¿Tú te das cuenta de lo que pudo haberle pasado a nuestra hija? Mi amor... Esta vez corrió con suerte, pero la próxima... No, no puedo, no puedo, no puedo seguir viviendo así, no puedo. Yo te juro. Te juro que después de esto, más nunca vuelvo a jugar. Es que las ganas me las arrancaron de tajo. No, ya no te creo, Alberto. Te lo advertí mil veces. Que tu forma de jugar iba a acabar con esta familia. Por favor. Esta vez sí que entendí. Yo también. Yo también, yo también entendí. Yo entendí que no puedo seguir viviendo así. Que uno no puede acostarse sabiendo que va a tener pesadillas hasta despierto. No, no, yo te tuve toda la paciencia del mundo, Alberto. Te lo pedí mil veces, mil veces. Ya no aguanto más. No me digas eso, mi amor, por favor. No, hasta aquí llegué, Alberto. Quiero el divorcio. No. No, 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 el divorcio no. Nosotros tenemos una familia constituida. Me voy a París con María Eugenia. Cuando regrese, no te quiero viviendo en mi casa. No te mortifiques por la mujer anónima. Te lo pido, por nuestro hijo. ¿Y qué hago con las cartas? ¿Y con tu hijo? ¿Me las trago? No, con ignorarlas basta y sobra. Tu tranquilidad me hace pensar, Pancho. ¿Pensar? ¿Qué cosa, Clarita? Que tú te reencontraste con esa mujer y se empataron de nuevo. Ay, por favor, Clarita. Duda, pero no ofendas. El que se picó porque ají comió. Yo no soy el monstruo que tú crees, Clarita. De verdad. ¿Tú no crees que si yo supiera quién es, no te lo diría? Por supuesto que no. Porque si me hacen sufrir a mí, hace sufrir al bebé. Y tú no permitirías eso. Mira, tus sospechas me hacen sentir como un cerdo. Pancho, yo me siento gorda, fea, horrible. No, mi amor, si tú eres lo más bello de este mundo. Yo te quiero a ti, te quiero a ti, nadie más que a ti. Gorda, flaca, preñadita o no, jamás te voy a dejar. De verdad, Pancho. Es que a mí me aterra pensar que tú, tú tenés ilusiones de mí porque has tenido tantas mujeres. Más a mi favor, entre tantas que hubo, me casé contigo. Eso no te dice nada. Claro que sí, eso me halaga mucho, pero... Pero nada, punto y ya, como dice tu mamá. Yo te amo, te amo, te... te amo. Dígame, doctor, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo está mi hijo? Mira, afortunadamente, Gabriel, ya el bebé está fuera de peligro y está reaccionando de lo mejor. Ay, gracias, Dios mío. Ay, gracias, Dios mío. Y gracias a usted, doctor, por salvar a nuestro hijo. De verdad es que yo me hubiera muerto si él no se mejora. No tiene nada que agradecerme. De todas maneras, yo también estoy muy sorprendido. Al contrario, colega, tenemos mucho que agradecerte. Yo sé que la situación era muy delicada. Mira, Gabriel, yo te soy sincero. Yo soy médico y no creo en los milagros, pero después de hoy quizás cambie de opinión. ¿Y por qué lo dices? Es su respuesta al tratamiento. Me tiene sorprendido cómo ese bebé se mantiene, cómo respira, cómo reacciona cada día más como un bebé normal. Va a ser todo un campeón, así como ustedes lo llaman. ¿Sabes qué alegría me da escucharte decir eso? Gracias por salvar a nuestro hijo. Eso jamás lo reales. No se preocupe. Gracias. Mita mía, la mentira tiene las patas cortas. ¿Tú te has puesto a pensar lo que sentirá Perucho cuando se entere de la verdad? Yo sé que usted tiene razón, Gregoria, pero no lo hice para hacerle daño. Mentir hace daño. ¿Tú has sido sincera en todo lo demás con Perucho? La única mentira que le he dicho es esa. Pero todo se me fue enredando y una mentira me llevó a otra. El que miente pierde la confianza. Hasta yo misma tengo dudas respecto a ti. No me digas eso, Gregoria, por favor. Tienes que decirle la verdad a Perucho. Tal vez él no lo entienda. Pero si ese amor de ustedes es tan fuerte, sobrepasar a todo esto. ¿O es que acaso tú sientes algo por Tomás todavía? No, no, Gregoria, se lo juro. Tomás me hizo mucho daño y lo dejé de querer. Hace uf. Yo amo a Perucho con todo mi ser. Pero me dio miedo decirle la verdad. Y mire, ahora no puedo ni mirarlo a los ojos. Bueno, niñita mía. Lo único que me queda es darte mi bendición y desearte mucha suerte. Porque tienes que estar clara. Cuando Perucho sepa la verdad, a lo mejor te deja para siempre. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Esto qué es? No puede ser. No, no puede ser. Esta porquería la botelló a la basura hace muchos años. Me voy a París. ¿Cuándo? En unos días. Pero así como así. ¿Y quién te dio el dinero? ¿Fue usted, doña Eugenia? ¿Cómo hizo? ¿Logró que Pancho soltara algo? En absoluto, Antonia. Yo no puse un solo céntimo. El señor Leal le regaló el pasaje. ¿Y tú se lo aceptaste? Eso, prima, el banquero se abrió. Eso quiere decir que ya le estás echando tierra a Gabriel. Hace tiempo, prima. Si yo fuera algo de él, no podría estar aceptándole regalos a otro. En mi época, ni estando libre, una podía aceptar esa clase de regalos. ¿Y a ti también te parece correcto, Eduardo? Yo estoy abismada. Él la quiere agradar. Si con eso Mario Genia vuelve a ser la misma de antes, yo la apoyo. Un poco tarde, pero aquí estamos al pie del cañón para apoyarte. Gracias, Pancho. Gracias, eres amigo de los amigos. Gracias, Clarita. Gracias a Dios todo se resolvió, pero fue terrible. Ay, no es para menos. Desde que me enteré entré en pánico. Y lo único que he hecho es rezar por tu hija. Dios fue benévolo y escuchó tus oraciones. ¿Y Alberto? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Doblemente indispuesto. Primero lo odianaté y luego la paliza que le dieron sus amigotes. ¿Que lo golpearon muy fuerte? No como se merecía, pero igual se siente mal. Ah, mira, no se hace del árbol caído leña. Eso lo sabe usted, amiga. Sí, Pancho, tienes razón, pero es que Alberto me decepcionó por completo. Y no es para menos. Yo por menos que eso le hago la cruz a Pancho. En eso ando, en eso ando. Me voy a parís con Mario Genia. Temporalmente, ¿no? Me imagino. París es temporal. Pero mi separación de Alberto creo que es definitiva. Ya no soporto más su vicio. Es que si antes no lo quería, ahora lo detesto, Tomás. Por su culpa la señora Gregoria se enteró de todo. ¿Qué tanto? ¿Qué nos puede hacer? ¿Votarnos? Ah, no, es cierto. Que le puede contar todo al amor de tu vida. La señora Gregoria me dijo que si yo no hablaba con Perucho ya lo hacía. Si se te hace tan difícil, déjamelo a mí. Yo le digo todo al chamo y listo. No, Tomás, por favor, déjeme en paz. Ya me ha hecho mucho daño. Ay, tengo que encontrar alguna manera para decirle la verdad. ¿Una carta? ¿Qué? Bueno, como ese cuento de la carta está de moda, usted le escribe y le echa un cuento y así no va a ver la cara que va a poner él cuando se entere. No, tampoco así. Yo cometí un error y tengo que asumir las consecuencias. Lo que pasa es que no lo quiero perder. Si quieres, yo le escribo la carta. ¡Se calla, Tomás! Si yo me entero que le dijo algo a Perucho, hasta ese día tiene frente, ¿estamos? Listo, listo, listo. Lo invitas a comer helado y le lanzas ese patasco de agua fría para que, bueno, para que no le caiga tan fuerte. Bueno, permiso. No sé qué hacer. Ay, sí, que ilumíneme, por favor, para que se me ocurra cómo decirle la verdad a Perucho. Pero que sea rapidito, porque si no esa bomba va a explotar. Si yo no estuviera convencida de que el señor Leal es decentísimo, tal vez le aconsejaría otra cosa a María Eugenia. Pero mientras más lo conozco, más me agrada. Estoy cansada de decirlo. Por favor, no empiecen de nuevo. Creo que harías un excelente matrimonio con él. No siempre se encuentran partidos así. Sobre todo después de haber aceptado esos regalos. Lo hice sin ningún compromiso, tío. Y se lo dejé bien claro a César. No se confundan. Cuando un hombre regala de esa manera es porque algo está esperando. No te engañes. No, hombre. Hoy día se regalan lo que sea. Si no quiere estar contigo, la muchacha te dice que no y es no. Si lo sabré yo, que he regalado hasta lo que no tengo. Y nada. Ah. Pero ¿cómo te vas a comparar con César? Si quieres tener éxito, aprende de tu padre. Que da regalos a las fáciles para que nunca le digan que no. Sobra el comentario, Antonio. Oye, el señor Leal le regala así a María Eugenia porque está convencido que tarde o temprano la va a conquistar. Pero yo no se los acepto en los mismos términos, abuela. Si él se hace ilusiones, allá a él. Eso es lo que yo digo. No sé, ustedes se las dan de modernos, pero hay cosas que nunca cambian. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Es lo que dice tu abuela. César te da regalos como novio porque piensa que algún día lo va a hacer. Regalo es regalo. No intercambio ni trueque. Si él está apostando a eso, ya yo le dije que a mí nadie le cumpla. Si se estrella, allá a él. Yo entiendo tu posición, Mercedita. Viviste unos momentos terribles. Y sé que Alberto tuvo que ver mucho en esto, ¿no? Pero su culpabilidad fue algo indirecto. Indirecto, inconsciente. Inconsciente, Pancho. ¿Qué te pasa? No puede ser, no. Tú lo estás defendiendo porque es hombre. No ve otra razón. Oye, consejo y recapacita, ¿sí? ¿Tú estás de acuerdo, Clara? Erraré de humanos. De verdad. O sea, no dudes tanto y perdónalo. No, no, no. Después de esto no creo que mi benevolencia sea capaz de perdonar, Pancho. Mercedes, yo pienso que deberías de darle una nueva oportunidad. Ser divorciada en este pueblo es casi un pecado. Además, vivir con el apoyo de un hombre al lado de una nunca sale sobrando. Tomaré en cuenta sus consejos al momento de mi reflexión parisina, pero no les prometo nada. ¿Igual te vas de viaje? Así es. Tomaré mi decisión cuando regrese de París. Si no piensas corresponderle a César en algún momento, no deberías aceptarle regalos tan exquisitos, Mario Eugenia. Eso es un abuso. Mira quién lo dice. Yo jamás le he aceptado un regalo a César. No. Tú quieres que yo se los acepte para sacarles provecho. No te la des de moralista. Te hice un favor presentándote a César Leal. ¿O tú crees que esa clase de hombres se consiguen en cualquier esquina? Sí, ahora di que quieres que me case con él por mi bien. Es puro interés, Antonia. Porque sabes que si acepto a César, se va a ablandar contigo y te va a conceder todos los préstamos que se te antojen para tu azucarero. Malagradecida. Bueno, ya está. Ningún ya está, doña Eugenia. Su nieta me insulta cuando lo que debería es estar besando el suelo por donde camino. ¿Que yo qué? Comenzando porque ni te podrías comprar el pasaje a París. De no ser porque yo te presenté a César Leal. Y si le sigo dando cuerda contigo es porque lo veo postrado por ti. Porque si no, hace rato que ya yo le hubiera aconsejado que se fije en otra mujer. Baja la voz, Antonia. Contrólate. Cada vez haces de la cena un campo de batalla discutiendo necedades. ¿Verdad, mamá? Todos te oímos. Ella no se va a hablar si no es así. Estoy harta de que me juzguen. Yo soy la que se encarga de que esta familia no se venga abajo. Y entonces resulta que la malvada soy yo. María Eugenia le acepta regalos caros a César Leal y la bruja soy yo. Aquí se perdió todo. ¡Todo! Mateo, fue horrible. Cuando los tipos llegaron apuntaron a mi mamá y a mí. Y bueno, a mí me agarraron y me sacaron a la fuerza. Pero yo siempre me comporté como la mujer maravilla. Pero fue demasiado estresante para mí, Mateo. Y la peor de todo es que yo no pude hacer nada. Me sentí tan... tan impotente. Es que si hubiese tenido como te lo juro que iba y medio mataba golpes a esos tipos. ¿De verdad? Claro. Ellos no tenían que hacerte daño por un error de tu papá. Además, tu mamá sufrió mucho. Yo no soy violento, pero... Yo hubiese sido capaz de todo. Eso es porque me amas. Qué bello es. Claro que te amo, mi loquita. Y de eso me di cuenta mientras estaba secuestrada. No dejaba de pensar en ti. Por lo menos de esto sacamos una experiencia súper demasiado desagradable. Porque déjame decirte que esto fue traumatizante para mí. Bueno, pero para eso estoy yo. Para ayudarte a superarlo. No sé, ahora veo todo y me da como miedo. Voy caminando y es horrible. Yo quisiera que siempre me acompañaras para todos lados, para yo no estar solita. Pero no puedo. Eso sí, te prometo que voy a estar full pendiente. Mateo, pero ya sé, si le digo a Carlitos que me acompañe todo el tiempo. Claro, como él no está trabajando y la cosa y... Y qué fino, él podrá ser mi guardaespaldas. ¿Te puedo ayudar? Quería preguntarte algo si no te molesta. Depende de cuál sea la pregunta. Veo que estás más decidida por César Leal. Eso quiere decir que ya superaste tu mal de amores por Gabriel Almero. La verdad es que prefiero no compartir esos detalles de mi vida privada. Te recuerdo solamente que César Leal en este momento es el dueño de San Nicolás y que te la tiene prometida como un regalo de bodas. Yo no tengo intenciones de casarme. ¿Y si no te casas con César Leal? ¿Qué va a pasar con la hacienda? A lo mejor y me la regalas sin que yo me case con él. ¿Qué magia está haciendo lo más bonito de esta casa? ¿Tu abuelo es tan rico? Es pasticho de berenjena. Ya casi está listo, por eso huele así. Hoy me siento mejor que nunca. ¿Ah, sí? ¿Y eso? No sé. La universidad tiene como una magia. Me entretiene full. Y me gusta saber que estoy haciendo lo que quería. Y eso se lo debo a la mujer más linda, inteligente y que se preocupa por mí. Bueno, pero también lo está haciendo por ustedes porque quería superarse. Flaco. No sabes cuánto estás influyendo en mi vida. Ojalá nada no se pare porque no sé qué haría sin ti. Nosotros... Nosotros tenemos que hablar, Perucho. Necesito decirle algo. Dime. Bueno, yo no quería que... Ay, pero ya va, ya va. Escúchame, mira, que de verdad tengo que decirle que... Escúchame. Yo no sé cómo empezar a decírselo. Mira, lo que pasa... Lo que pasa es que yo no... Ay, lo que le tengo que decir es muy serio. Ya deje de desarme. No hay nada más serio que tus besos. ¿Cómo se te ocurre regalarle una chaqueta y un pasaje a París a María Eugenia, César? ¿Y eso qué tiene? Yo regalo lo que me da la gana. Está bien. Lo que pasa es que se te va a echar a perder, María Eugenia. Eso también es asunto mío. Por supuesto. Lo que pasa es que me dolió que no me consultaras. Estás muy enamorado y se te puede ir la mano. ¿Qué me estás reclamando? Tú estás contando con que yo te pida permiso para hacerle atenciones a María Eugenia. Porque si es así, ubícate y rápido. ¿Le vas a darse a Nicolás? Es eso, César. Porque ella me lo asomó y está tan segura de ti que no le da pena decir que le vas a regalar la hacienda sin casarse contigo. ¿En serio? Tan gracioso. No se la des. Yo te la compro. Espera que la azucarera se ponga a operativa y en menos de tres meses te la pago. ¿Te parece buena idea? ¿Estás hablando en serio? ¿Estás considerando mi oferta? ¿O me estás echando broma? No, para nada. Vamos a esperar a que María Eugenia se case conmigo pensando qué pasará a ser de ella y te la vendo. María Eugenia, qué bueno tenerte por aquí. Vine porque quería saber cómo estabas. ¿Cómo te has sentido después de todo lo que pasó? Bueno, la verdad, con un poco de estrés postraumático. Aunque ya me siento mucho más tranquila. Pero igual me quiero ir a despejar la mente a París. También quería hablarte de eso. No me digas que no vas a venir conmigo. Al contrario, ya tengo mi pasaje. ¿Qué? Pero ¿por qué no me avisaste para ir a comprarlo juntas? Porque es que no lo compré yo, me lo regaló César. Acuérdate que él había prometido regalármelo. El hombre cumple sus promesas. Sí. Y también me regaló una chaqueta de invierno bellísima que mandó a comprar afuera solo para mí. ¿Y entonces, niña? ¿Qué le das tú a ese hombre? Dame los truquitos para ver si me regalas a mí también algo. Ningún truco, Mercedes. Lo que pasa es que César es súper detallista. Me alegro mucho por ti. Eso quiere decir que vas a aceptar a César como novia. Gabriel, ¿qué sorpresa? Mercedes, por favor, discúlpame por haber venido así. Creo que debí haber llamado antes de venir. No, para nada, para nada. Tú sabes que siempre eres bienvenido en esta casa. Puedes visitarla cuando quieras. Yo solo quería saber cómo seguías porque ayer estabas muy alterada y me quedé preocupado. María Eugenia vino por lo mismo. Sí, pero ya me voy. No, no, María Eugenia, por favor. No te tienes que ir porque llegué yo. El que se va soy yo. Que, por cierto, escuché que te vas a hacer novia de César Leal. ¿Yo? No te preocupes por mí. Yo estoy muchísimo mejor. En cuanto a María Eugenia... Nada de lo que yo haga o deje de hacer tiene que importarte, Gabriel. Tienes razón. Tienes toda la razón. Mercedes, yo vine a traerte estas pastillas que son para que te calmen los nervios. Muchas gracias. Eres muy atento. La dosis son una cada seis horas. Por tres días. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Bueno. Ahora sí me voy. Espero que te mejores. Adiós, María Eugenia. Por un momento pensé que habías perdido las perspectivas. Todo era un engaño para embaucar a María Eugenia. No lo digas así. Eso suena muy feo. Pero le hiciste creer a María Eugenia que le ibas a regalar San Nicolás. ¿Sí o no? No acabo de aceptar tu oferta. En lo que María Eugenia sea mi esposa, te vendo la hacienda. No me interesa tenerla. Lo tenías todo planeado. ¿Por qué no me lo previniste? Tú eres muy inteligente. Asumí que te darías cuenta. Gracias por el cumplido. Yo invertí todo mi dinero en una hacienda que ni me va ni me viene. Yo soy un hombre de negocios, no un agricultor. Debiste sospechar. Pero hubiera sido más fácil si me lo aclarabas. Tú eres mujer, Antonia. Supuse que adivinarías que la única intención que me motivó a comprar esas tierras era convencer a María Eugenia. Una vez que sea mía, se las vendo al mejor postor. Yo soy tu mejor postor. No se la ofrezcas a nadie. Yo trabajé mucho durante toda mi vida como para invertir mi dinero en esa hacienda. Si dispones del dinero, tú ya serás. Por eso me gusta negociar contigo. Porque eres igual a mí. ¿Cómo te seguía contando, Mateo? Todo fue horrible. Es que ni siquiera sé cómo sigo hablando de eso. Bueno, pero podemos hablar de otra cosa. Bueno, es verdad. ¿Será que lo estoy fastidiando? Ay, no creo. Es que el cuento es demasiado. Mira, cada vez que hablas de eso, revives todo y así nunca lo vas a poder superar. Es como si... Como si el trauma lo vivieras otra vez y eso te hace sentir peor. Claro, Mateo. Pero es que fue mucho para mí. No sé, siento que fue algo más que una experiencia traumática de grado 5. Y eso necesito hablarlo. ¿Y quién mejor que tú para escucharme? Ana, lo que pasa es que... Bueno, yo también la pasé muy mal y no me gusta estar recordando eso. Ay, perdón. Tienes razón. Piensa otra cosa. No sé, piensa que ya saliste de eso, que ahora vas a ver la vida de una manera diferente. Piensa que ahora estamos juntos y que nada ni nadie va a poder separar. Si sigues diciéndome esas cosas, voy a comerte a veces. Bueno, entonces prepárate para comer mucho porque no pienso dejar de decirte lo mucho que te quiero. Ok. Adiós a los pensamientos negativos. Ahora será todo super, demasiado excelente. Exacto. Sí. Ya va. Ya va, ya va. Déjeme decir lo que tengo que decirle y después si le quedan ganas de besarme, me vuelve a besar. Ey, flaca. Baja la velocidad porque sí me preocupo. ¿Qué es eso que me tienes que decir? Bueno, es que yo cometí un error. Ey, ey, flaca. Se me está haciendo tardísimo. Mira la hora que es. ¿Y qué pasa? ¿Está apurado? Tengo que volar. Se me hace muy tarde. ¿Pero para dónde va? ¿Pero para dónde va? Tengo otra clase. Hablamos ahora, ¿sí? Ay, hijita bella, vamos ahora. Ay, hija, ve María purísima. ¿Le dijo la verdad? No. No pude, Grego. No me dejó. Él estaba muy apurado y no encontré cómo comenzar el cuento. Pero tienes que hablar con él. Si no, mientras más dura engañado, será peor. ¿Qué se lo digo yo? Yo sé, pero estoy muy nerviosa. Lo puedo perder. ¿Y qué va, Gregoria? Yo no quiero estar sin él. Yo como que mejor no le digo nada. Entonces me decepcionaría muchísimo. Y lo peor es que seré yo la que tenga que hablar con el muchacho. Yo se lo advertí. O hablas tú o hablo yo. Elige. Le amito que Gabriela haya venido estando justo tú aquí, María Eugenia. De verdad que no me lo esperaba. ¿Será que te sientes a distancia? ¿Ah, que le llegas telepáticamente? No sé. Tal vez. Precisamente por eso es que me quiero ir a París por un tiempo. Para no encontrarte a Gabriel, ¿no? Ay, sí, Mercedes. Trato de olvidarlo, pero en este pueblo es imposible. Aunque no lo quiera ver, siempre me lo encuentro. En todos lados coincidimos y es como si todo reviviera de nuevo. ¿Todavía lo amas? Tú sabes muy bien la respuesta a esa pregunta, Mercedes. Es obvio que la razón por la que quiero huir es porque... porque me quemo de amor por dentro. Gabriel es lo que más amo en este mundo y creo que siempre será así. Ay, María Eugenia. Yo sé perfectamente lo que se siente. Ojalá pudiera hacer algo para ayudarte. No creo que nadie pueda ayudarme, Mercedes. Para mi desgracia, me tocará seguir sufriendo este amor por lo que me queda de existencia. Mateo, gracias por escucharme. Eres el mejor novio del mundo. No te preocupes. Hablamos luego. Mateo. Qué bueno que te encuentres. Vente. Vamos a tomarnos un café. Bueno, con tal no me vayas a echar el mismo cuento sopotoscientas veces, te acepto el café, Gabriel. Ah, cómo se nota que te tenía aturdido. Pero igual ahí voy. Vengo de casa de Mercedes y a quien no adivinas, aquí me encontré ya. Bueno, pero por Dios, Gabriel, eso está más que obvio, a María Eugenia. ¿Y qué pasó? ¿De qué hablaron? No, vale. Si yo iba de lo más tranquilo a llevarle unos calmantes a Mercedes y puedes creer que me ignoró. ¿Quién? ¿Mercedes? Ah, pero bueno, Mateo, ¿tú estás en la luna o qué? María Eugenia me despreció total y absolutamente. Y para completar, escuché que se iba a hacer novia de César Leal. Uy, y eso sí está fuerte, casi colega. ¿Y tú no le dijiste nada? No. No me atreví. Si cuando estaba hablando con Mercedes, nunca le quité la mirada de encima y ella me dio la espalda. Heavy, compadre, heavy. Pero bueno, nada, para adelante. ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo me voy a sentir, Mateo? Jamás me esperé esto y menos me imaginé que me iba a sentir así. Es que si me hubiesen clavado un cuchillo en la garganta, me hubiera sentido mejor. La verdad es que me sentí muy mal por Gabriel. También se veía muy afectado por verte y tú prácticamente lo ignoraste. Hiciste como si no estuviera presente. Es que no puedo verlo, Mercedes. No puedo darle pie para que me hable. ¿No? No puedo. Porque me derrumba las pocas defensas que tengo para no sufrir por este amor tan grande que todavía siento por él. No está bien que no quieras verlo, María Eugenia, pero no puedes actuar como si no existiera. Y mucho menos cuando lo tienes enfrente. ¿Y qué querías que hiciera, Mercedes? Yo tengo que protegerme. Ese es el hombre que más amo en el mundo y me hace daño, entiéndelo. Yo no quise ser maleducada, pero... simplemente es que mi corazón ya no aguanta más. Mi hija, no te pongas así. No te pongas así, por favor. Ya tú vas a ver que todo pasa por algo. Dentro de poco te vas a sentir mejor. Yo te lo aseguro, te lo prometo. Quédate tranquila. Y es que nadie me dirá cómo quererte. Nadie me dirá a dónde ir. Nadie me dirá... Horrible, Carlitos. La peor experiencia de toda mi vida. De verdad que no se la deseo a nadie. Bueno, pero tampoco hables mucho de eso, porque te hace mal. Pero si te quieres desahogar, dale. Yo te escucho. Ay, Carlitos, me encerraron en un cuartucho horrible. Yo pensaba que me iba a dar algo, pero menos mal y no. Me porté súper valiente. Y bueno, solamente cuando los tipos me miraron, ahí sí me asusté. Me imagino, donate. Pero tienes que dar las gracias porque no te pusieron ni un dedo encima. ¿Y te dieron comida? No, bueno, ellos me dieron comida, pero ¿a quién se le ocurre comer cuando estás secuestrada? Sí, de verdad. Bueno, eso quiere decir que no te iban a hacer daño, sino te dejas morir de hambre. Sí, Carlitos, pero fue una experiencia horrible para mí. Y te dio mucho miedo estar ahí, porque te confieso que yo estaba mal de solo pensar que te podían hacer algo. Bueno, miedo, miedo, no. Me pasó algo extrañísimo. Cada vez que sentía que me iban a dar mis ataques de terror, me ponía a pensar en lo que tú y yo hacemos y no sé, adiós miedo. ¿De verdad? Sí, ¿verdad que es lo que hice? No sé, me ponía a pensar en nuestro primer día de clase, cuando nos tomamos la foto. O no sé, cualquier tontería que tú y yo hacemos. Eso hacía que me despegara de la cruel realidad que estaba viviendo. Qué bueno que pude hacer eso por ti. ¿Sabes? Es finísimo que todos esos momentos que pasamos juntos te sirvieran de consuelo. Esto es que no veo de la rabia, Mateo. Me ignoró. Me trató como si yo fuera transparente. ¿Ah, no? ¿Y qué esperabas? Tiene que estar dolida contigo, Gabriel. Mateo, pero ella sabe que yo la amo. Le prometes amor eterno. La mujer se va para una hacienda y cuando regresa se encuentra no solo con que te casas, sino que además tienes el pedido hecho. Muchísimo amor, claro. Es que ella lo sabe, Gabriel. De eso no cabe duda. Pero bueno, Mateo, cuenta las cosas como fueron. Yo hice ese encargo antes de conocer a María Eugenia. Bueno, hermano, el asunto es que lo de ustedes nació torcido. Si te pones a ver, cuando la conociste, Rita ya estaba esperando a David. Lo de ustedes nunca debió ser. Confórmate. ¿Y cómo, Mateo? ¿Cómo? Si yo la veo y le quiero caer encima, me la quiero comer a besos, le quiero pedir mil veces perdón, decirle que algún día... que lo nuestro es demasiado fuerte para diluirse en el tiempo, Mateo. ¿Ves? Por eso es que te huye. Déjala tranquila, que hace colega. Si no tienes nada concreto que ofrecerle, déjala en paz. Tienes razón, Mateo. Tienes todo el derecho de tratarme como un perro. Pero le fallé. Le fallé y cada vez que me acerco a ella le vuelvo a fallar. ¿Me das cuenta? ¿Qué es caro? Pero tampoco es para que me trate mal. Ah, no, qué va, hermano. Para atrás como el cangrejo, Gabriel. Pero bueno, Mateo, ¿tú eres mi amigo o qué? ¡Cágate el guayabo! Yo reconozco que me porté mal con María Eugenia. Pero eso no quiere decir que no me duela hasta las uñas el hecho de que ella no me quiera ver. Ya no hablemos más de Gabriel, ¿sí? Prometido. No se toca más ese tema, al menos por hoy. Bueno, trato hecho. Mejor, ¿por qué no planificamos nuestro viaje? ¿Desde cuándo no ves París? Ay, más de dos años, María Eugenia. Quiero cambiar de aire. Con Alberto y su adicción al juego me siento asfixiada. Sí, no debe ser fácil para ti, lo sé. Por eso me parece excelente que te quieras ir justo cuando yo también quiera. ¿Cuándo nos vamos? Lo más pronto posible. Ya quiero huir de este pueblo. Lo más difícil será convencer a Anate que ella está estudiando y va a perder un semestre. Lo recupera cuando regrese. Ella todavía es joven, así que... Sí, pero también está lo de Mateo. Eso la tiene un poco atada a este terruño. Dice que no quiere estar tanto tiempo lejos de él. Sería una lástima que ella no viniera. Pero si no puede, nos vamos las dos. Sé que la vamos a pasar muy bien. Y estoy segura que después de lo que pasó, Alberto va a cuidar a Anate mejor que nadie. Ella es la niña de sus ojos. No sé, no sé. ¿Será que podré confiar en él después de lo que pasó? Ay, apenas nazcas, tu abuelita orgullosa te pondrá tus primeros escarpines. No es por alabarme, pero me están quedando bien bonitos. Lo que me faltaba para completar mi felicidad. Mamá, mamá. Ay, tú tejiendo los escarpines y hablándole a mi hijo. Esa es la cosa más tierna que yo haya vivido en mi vida. Me pescaste por partida doble. Los escarpines eran una sorpresa. Y lo loco que me tiene tu hijo es mi gran secreto. Yo daría lo que no tengo por pescar de la misma manera a la mujer anónima. Ay, hija, a propósito. Adalberto me entregó esta carta que llegó. Estuve a punto de romperla, pero no me atreví. Amén. Dámela, mamá. Yo necesito saber qué dice la mujer anónima. Clara, no sueñes que tu hijo es el único heredero de Pancho. Mi hijo reclamará sus derechos. Se someterá a cualquier prueba de sangre para demostrar que es tan hijo de Pancho como el tuyo. Ay, mamá, qué angustia. ¿Será todo esto, verdad? Qué alegría verte, mi nana preciosa. Ay, más alegre que yo nunca. Tenía días sin verte la cara. Mírame hasta cansarte, Gregoria. Mañana me voy a París, mi ciudad amada. Ay, no, no puedes volver a abandonarme. Tranquila, nanita, que solo será una temporada. Necesito el aire parisino para renovarme y volver a creer en la vida. Este pueblo me hartó. Es verdad. Necesitas un cambio. Ah, ese fracaso tuyo con el doctor Olmedo te dejó turulato. Ay, pero te voy a estar a llevar. Yo también. También necesito que me ayudan a hacer las maletas. Esa soy yo. ¿Quién más? París es la gloria. Cuando regrese voy a hacer otra. Ya lo verás. La misma Marígena Alonso que llegó hace un año. Pues no se hable más. Vamos a hacer esas maletas. ¿Y si que pon una me llevas? En vista de la situación que nos tocó vivir, me voy a París por un tiempo, Alberto, como ya te lo dije. Entonces, ni modo, ¿cuándo quieres que viajemos? Tú no estás incluido, Alberto. ¿Cómo que no? Me voy a París con María Eugenia. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué con ella? Bueno, porque ella también necesita despejarse. Ya lo decidimos. ¿Ah, sí? Sin preguntarme. ¿Y tú crees que eso está bien? Tú no puedes hablar de lo que está bien o lo que está mal después de lo que hiciste. ¿O es que se te olvida que pusiste en riesgo la vida de nuestra hija, Alberto? Bueno, ¿por cuánto tiempo te vas? No más de dos semanas, supongo. Supones mal. Me voy por una temporada. Yo creo que tú deberías, mi amor, esperar un poco. Anate todavía no ha superado lo... No ha superado lo que tú le provocaste con tu vicio, ¿verdad? Precisamente por eso me quiero ir lejos de ti, Alberto. ¿Divorciarte? Todavía no lo he decidido, pero es muy probable. Te lo advertí, Alberto. Que tus apuestas terminarían mal. Mercedes. Yo creo que tú deberías pensarlo con más calma. París será mi calma. Allí tomaré mi decisión. De acuerdo, Mercedes. Se hará como tú quieres. Carlito, tú tienes que comprometer con sangre. Mira que mi mamá me quiere arrastrar para París con ella y lo único que la puede convencer para quedarme aquí es que tú te me pegues como un guardaespaldas. Mira, te prometo que no te voy a dejar sola. Es más, ni en las noches. Bueno, eso hay que hablarlo con ella. No sé qué vamos a hacer, pero ahí resolvemos. Bueno, yo feliz duermo al pie de tu cama. Ya va, tampoco es para tanto. La idea es que tú me escoltes cuando yo esté despierta. Y bueno, ya veremos cuando esté dormida. No sé, porque ahí está mi papá. ¿Y si te pongo un colchón? Carlito, ¿a ti te gusta dormir en el piso? Yo por ti duermo hasta debajo de un puente. Ay, no, pero qué intenso te pones. Yo no sé cómo una persona puede vivir así. Bueno, pero pensándolo bien, por eso es que me siento tan segura contigo. Porque cuando yo voy, tú vienes. Carlito, ¿qué hago yo todavía con la ropa de la universidad? Yo me voy a ir a cambiar. ¿Vamos al cine? Vamos. ¿Para dónde vas? A acompañarte, bueno, en eso quedamos. No, no, mira, mi mamá todavía no se ha ido, ¿eh? Chao. Dime, yo ya no puedo sufrir más. Sorpresa. Para la mujer que me robó el aire y me entregó su corazón. ¿En serio? Perucho, ¿este peluche es para mí? Sí, para ti. Ay, gracias, Perucho, nunca nadie me regaló un peluche. Qué lindo es, perrito. No, perrito no, lo bautizo amor, así se llamará. Hablando de eso, de amor era lo que me ibas a hablar esta mañana. No, 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 precisamente, pero algo hay de eso. Entonces háblame, la curiosidad me mata. Realmente, lo que le quería hablar era de... Disculpe la interrupción. Isabelita, es preciso que hablemos ya. Sucedió algo que... ¿Algo qué, Tomás? ¿Algo malo? No sé si malo, pero urgentísimo si es. Casi debido a muerte. Disculpe, doctor Leal, la señorita Mariugenia está afuera, quiere verla. Hazla pasar de inmediato, Ofelia, cuando se trate de ella, ni lo dudes, para ella siempre estoy. Muy bien, doctor Leal, es muy bonita la señorita, tiene usted muy buen gusto. Gracias, Ofelia. María Eugenia, ¿ya que debo tanto honor? Vine a despedirme, César. Mañana viajo con Mercedes a París. Tantos días lejos de ti serán un suplicio. El tiempo pasa volando. Pronto estaré de regreso y renovada. Vida nueva. Espero que me incluyas en tu renovación y me recuerdes mientras disfrutas París. Siempre te tengo presente, tú lo sabes. Te lo recuerdo porque me urge que pienses y decidas mi propuesta de matrimonio. París es ideal para el amor. Te lo prometo, César. En París decido si me caso contigo o no. Te doy mi palabra. Y es que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá a dónde ir. Nadie me dirá cómo es que debo mis canciones a escribir. Nadie me dirá cómo pensarte. Nadie me dirá a dónde ir. Ni tú ni nadie me dirán cómo se evita enamorarse de ti. Y ya es muy tarde para mí. Ni tú, ni nadie, ni tú. Ni nadie, ni tú. Ni nadie, ni tú. Ya es muy tarde para mí. Ni tú, ni nadie, ni tú. Ni nadie, ni tú. Ni nadie, ni tú. Ni nadie es metade para mí. Y tengo el paso firme y no puedo entrar por ti. Y esta piel para sentirte y finge no quererte aquí. Y esta piel sonrisa que funciona solo para ti. Y esta historia convincente que hasta yo me creí. ni tú, ni nadie, ni tú. Ni nadie me dirán cómo se evita enamorarse de ti. Y ya es muy tarde para mí. No me importa lo que pensará la gente. No preguntes más qué pasa por mi mente. No, 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 no. Y así que nadie me dirá cómo quererte... ... ... Gracias.